Yo también, Eseo. ¿Qué os apeteceaudir? ¿Este es el más cercano, enserio? ¿De hecho, sí? ¡Pues de hecho sí! Voy a aprovechar y voy a parar agüitar, que no me queda, ahora vuelvo. Voy a aprovechar y no me queda. ¡Gracias! 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 ¡Te mataré! ¡No lo estaban ganando! Siempre igual. ¡Gracias! ¿Y ahora? Voy al frente. Que no iba a ir con la botella de agua. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! Ya estamos por Siguha ¡Abrir pasos! ¡¡Fuera de mi camino! Ah, perdi. Espera, 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 espera. Pero un momento, pero un momento. Ok ¿Qué es lo que pasa? Me has caído mal, y tú también. Me has caído mal, y tú también. Y tú también. Y tú también. Vamos a hacer un 2x1. Porque vamos a hacer el carro de sobornos y al mismo tiempo al pavo este. Vamos a hacer un 2x1. No te creas que tiene mucho... Vamos a hacer un 2x1. 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 Chivade debe de estar en esta fortaleza. Vamos a hacer un 2x1. 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 ¿Qué motivación tendrán esos idiotas? Polilla. ¡Puedes quedar de las orejas! Los dientes son para mí. Uhm... ¡Somos un muro! Pienso disfrutar una sesión de tortura luego Hay que proteger al Neb ¡Eh, oye! ¡Para joder! ¡Conmigo! ¡Ya te tengo! ¡Joder! ¡Te veo! ¡Ey! ¡Vas a morir! Bueno, pues entonces... ¡Que ya nos tienen! ¡Mierda! ¡Hay que alcanzarlo! Ahora destruiré los carros ¡Vamos!